Hola, soy Urnita. Me da mucho gusto conocerte. Acompáñame. Quiero enseñarte algo muy muy importante para mí, la consulta infantil y juvenil 2021. Fue organizada por mis amigas y amigos del Instituto Nacional Electoral durante el mes de noviembre del 2021 y participaron casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes. El objetivo de la consulta es que las niñas, niños y adolescentes participen, sean escuchadas todas sus opiniones y sus propuestas sean retomadas en un futuro por el gobierno. Se instalaron 39.288 casillas virtuales y físicas. En estas casillas había cuatro tipos de boletas. Para niñas y niños y adolescentes, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y de 14 a 17. También se hicieron boletas para lectura en braille y se tradujeron a las seis lenguas indígenas con mayor número de hablantes. Chol, mixteco, náhuatl, tlapaneco, celtal y soltsil. En total, el 42.73% de las personas que participaron fueron niñas y adolescentes y 38.91% de niños y adolescentes. Quienes participaron más fueron los niños y las niñas de 10 a 13 años. Conoce los resultados en www.consultainfantilijuvenil.mx. ¡Gracias!